En France 24 es momento de hablar de ciencia y tecnología. En esta ocasión vamos a iniciar hablando de Huawei, porque los problemas en los que Estados Unidos puso a la compañía china hicieron que desarrollara un nuevo sistema operativo propio. Se llama Harmony y funcionará en televisores, teléfonos y otros dispositivos portátiles. Le damos prioridad a usar el sistema operativo Android de Google, pero si Android ya no se puede usar, podremos implementar el sistema operativo Harmony en cualquier momento. Comparado con Android, nuestro Harmony es más poderoso en desempeño, mejor en seguridad, con mejores capacidades distribuidas y con nuevas capacidades para todos los escenarios en el futuro. Tras dar a conocer su sistema operativo, el gigante chino reveló el primer dispositivo que lo usará. Se trata del televisor inteligente de la marca Honor, que es parte de Huawei. El sistema operativo Harmony podrá instalarse en productos grandes y nuestro televisor es el primero en tenerlo. El sistema operativo le permite tener conexión con múltiples dispositivos, colaboración con múltiples dispositivos y baja latencia. Todo esto es responsabilidad de Harmony, por lo que todos los dispositivos del hogar pueden estar conectados. Viajamos hasta Japón para conocer a un divertido robot sacerdote llamado Mindar. Se encuentra en un templo budista de 400 años de antigüedad y busca acercar a nuevas generaciones a esta religión. El androide está basado en Canon, la deidad budista de la Merced, que es muy célebre en Japón, y según las creencias, juró salvar a la humanidad. La diferencia fundamental es que nosotros, los monjes, vamos a morir un día. El robot nunca morirá y se seguirá actualizando y evolucionando. Todo esto es encantador. En el futuro espero que Mindar asimile aún más datos y evolucione en un maestro capaz de escuchar y solucionar los problemas de los demás. El budismo no es creer en un solo Dios, es seguir el camino de Buda, es recorrer su recorrido y no importa si hay representaciones con una máquina, una pieza de metal o un árbol. El robot está dotado de expresividad facial y puede mover el torso, los brazos y la cabeza. Además, tiene varios volúmenes en la voz, por lo que puede llegar a usar un tono que relaje a los presentes. Sin embargo, es un androide bastante particular, pues tiene numerosas conexiones a la vista. Construirlo costó cerca de un millón de dólares y ahora que está listo, recita cantos budistas contra la vanidad, el ego y la cólera. Cambiamos de tema y vamos hasta Londres, donde un décimo de la flota de taxis ya funciona con vehículos 100% eléctricos. En total, son 2.500 automóviles desarrollados por la empresa China Geely, que cuentan con un motor que funciona gracias a una batería que le permite recorrer hasta 129 kilómetros con una sola carga. Este taxi me ayuda a hacer un mejor trabajo, es más fácil, agradable y cómodo de manejar. Los autos antiguos de diésel funcionaban bien, pero eran muy anticuados, inseguros, incómodos y demasiado costosos. Sin embargo, cargar estos taxis es muy complejo ahora, no siempre encuentras un cargador y no siempre puedes acceder a ellos porque hay taxis esperando y otros vehículos también. Justamente lo que menciona Peter es el problema que muchos conductores encuentran con estos automóviles. Aseguran que no hay suficientes puntos disponibles para cargarlos, por ello es necesario que lo hagan en sus casas. Estos taxis, según sus creadores, han hecho que no se produzcan 6.800 toneladas de gas carbónico que contaminarían la atmósfera. Asimismo, han reducido las emisiones de nitrógeno. Las emisiones de los taxis contribuyen en casi un 30% a la polución en Londres, así que este cambio es muy significativo. Esto se produce porque hemos ido cambiando la flota de buses y la flota de furgonetas, camiones, etc. Por lo tanto, nos quedan los taxis y luego otros vehículos. Continuamos en Rusia porque en las calles de Moscú están probando tranvías sin conductor. Los vehículos están equipados con cámaras y un sistema de inteligencia artificial que permite que computadores analicen lo que está cerca del tranvía y así pueda reaccionar a diversas situaciones que se presenten en la carretera. Se trata de una hazaña de la empresa Cognitive Technologies. El objetivo de estas pruebas es demostrar y probar cómo el vehículo desacelera en condiciones conocidas antes de un obstáculo. ¿Un humano? Detectamos a un humano, analizamos su trayectoria y entendemos cuándo camina por la línea del tranvía y entonces emitimos señales con luces y sonidos. Si la persona, como en este caso, no cambia su trayectoria, empezamos a desacelerar. Desaceleramos calmadamente para que no le hagamos daño a la persona que está afuera, pero también para que quienes están dentro del tranvía no sientan incomodidades. Las pruebas iniciaron en octubre de 2018 y en esta primera etapa todos los vehículos cuentan con conductores asistentes con el fin de que haya mayor control de la velocidad y el desempeño en general. El principal objetivo de los primeros niveles es encontrar todos los posibles errores que tenga el sistema y asegurarse de que realice todas las funciones sin problemas. Para finalizar, los dejo con las imágenes de otro robot, pero esta vez en Singapur. Se trata de un androide llamado Sofi que puede servir uno de los platos típicos de este país en menos de 45 segundos. La idea de los desarrolladores es reducir las tareas repetitivas que enfrentan los chefs día a día para que puedan tener más tiempo para hablar con los comensales y elegir mejor sus ingredientes. Continúen con toda nuestra programación en France24 y France24.com.